Pareciera como si la historia de Caín y Abel se volvió a repetir, solo que en este tiempo el arma homicida fue un revólver con la que un hombre terminó con la vida de su propio hermano identificado como Washington Vaquerizo Moreira de 49 años. El hecho violento ocurrió en la ciudadela Paraíso Sur del Cantón Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos, cuando la víctima se encontraba en su domicilio. El hermano había llegado al domicilio que anteriormente le indiqué, el hermano es guardia de seguridad y con la arma que utiliza para su trabajo procede a hacerle dos disparos de proyectil de arma de fuego, impactándole una en la altura de la cabeza y otra en el tórax. Fue llevado inmediatamente por los familiares de acá al hospital y se produjo su deceso. Tras el crimen, en una rápida intervención la policía logró aprender al presunto autor material del asesinato, en cuyo poder se encontró el arma con la que habría ejecutado a su coterráneo. Fue capturado por el grupo motorizado, que en ese momento se encontraban realizando un operativo y producto de que estaban cerca del sector, por el lugar donde se realizaban los operativos que nosotros diariamente los realizamos, acudió inmediatamente y se logró la captura. Aunque las circunstancias que motivaron el violento ataque están siendo investigadas, se pudo conocer que los hermanos no tenían una buena relación y en ocasiones solían discutir por los derechos de posesión de un terreno. Nilo Domínguez, TC Televisión